El segundo bloque de este último programa de este año, el caso, creo que lo conoces, de todas maneras me tomo un poco como para recordarte los hechos y después, bueno, las opiniones. Sábado 22 de noviembre, en horas de la mañana, Matías, hijo del abogado Patricio Mohuesca, irrumpía en el domicilio de la familia Piñeiro, atacando con un disco de pesas que produjo la rotura del parabrisas del auto de Diego, hijo del procurador general y Marilín Antunes. Matías Mohuesca fue detenido en el acto y alojado en el hospital Madariaga, ya que además tendría problemas de adicción y ante la posible libertad del atacante, tanto Diego Piñeiro como su familia temen por su seguridad. Bueno, aquí están, está Patricio Mohuesca, es el papá de Matías, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por haber venido. Y está, bueno, Marilín Antunes, es la mamá de Diego, es la segunda vez que viene al programa. Yo lo único que les pido, por favor, a ambos, por favor, digan lo que tengan ganas de decir, son personas adultas, por supuesto, todos nos respetamos, sean breves dentro de lo posible, digamos, y déjenme por ahí preguntar e intervenir. Doctor Mohuesca, usted, bueno, su hijo sigue todavía detenido. Exactamente. Detenido en el hospital, digamos. Así es. Y usted quiere que salga. Obviamente. Sí, sí, obviamente, y que salga a qué, digamos. Obviamente. Porque su hijo tiene problemas, usted lo ha admitido, digamos, problemas de adicciones, problemas, no sé si con el alcohol, y la pregunta es, y muy puntual, si su hijo sale, es un peligro potencial, puede volver a ocurrir esto o algo peor. Bueno, como abogado me tendría que atener al informe de la Junta Médica Psiquiatra, que dictamina que mi hijo no es peligroso. ¿Y como padre? Y como padre, diría que transitar por la vía pública por un tiempo prudencial y lo que aconseje un especialista, porque yo no soy perito en la materia, tampoco. Pero no para aventar el peligro, supuesto peligro, que ha puesto en el tapete, que por hoy estamos acá en este programa de televisión por una causa de daño, que ha esgrimido y ha preparado por todos los medios de prensa la señora Marilina Antunes. Mi hijo creo que debe ser tratado, pero cuidado, no es que esto fue producto de adicción a estupefacientes. ¿No? No, 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 de ninguna manera. Esto, si usted es periodista y debe saber que todos estos escándalos, agresiones o daños en la vía pública que se suceden y que vemos los días, lunes o martes o domingos, son producto de gente que está con ingesta de alcohol. ¿Ese fue el caso de su hijo? Tenía ingesta de alcohol, en exceso obviamente. No es este, usted ha escuchado que, o usted sabrá, con su carrera que tiene como periodista, que no es común que un adicto fue, hizo tal o cual, o peleó o se resistió a la policía. Realmente son gente que está alcoholizada. Pero por ahí se mezclan las drogas con el alcohol, no sé, no conozco, no puedo. Sí, 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 mire, la idea es muy puntual, y le cierro a su respuesta, sí. Sí, muy puntual, sí, pero quiero saludar a la Marilina. En las charlas que tenía conmigo otro día me le digo, comentando siempre, tratando de escarbar, en su mente me dice, papá, yo lo que hice fue por dolor. ¿Por dolor? Por dolor. Por dolor de su corazón y de sus sentimientos, ante la actitud que asume la familia Piñeiro, con quien es su sangre. Es dolor que él siente. Y esa noche tuvo un antecedente, como dijo, raro que Marilina Antuna no haya tenido papeles que anteriormente exhibió, pero los tengo porque puedo tenerlos. Permiso, Marilín. Usted me dijo el otro día en radio, usted tiene miedo de que Matías salga, digamos. Totalmente. ¿No está exagerando? ¿Por qué lo dice? No estoy exagerando, y uno de los informes de la Junta Médica expresa claramente que este chico tiene dentro de su organismo cocaína y no sé qué otras cosas, de vieja data, con un grado de adicción fantástico. Matías Moweska no es un peligro solamente para la familia Piñeiro, es para la sociedad toda. Y acá nos tenemos que sacar las caretas y reconocer una triste realidad. Necesita tratamiento y ayuda. Dejemos de echar la culpa a los demás. Acá hay un chico con serios problemas de adicción. La ciudad de Posadas está llena de adictos, lamentablemente. El país todo está lleno de adictos. No van a mi casa a intentar matar. Y que no me digan lo contrario. Sostengo hasta que Dios me lleve de este mundo. Que Matías quería matar a Dios. Sostengo. ¿Sabe por qué no está visto como un intento de asesinato? Como se lo dijo a usted en la radio. Porque yo no cargué un muerto. Y ese muerto puede ser mi marido o mi hijo. Y en esta oportunidad podía haber sido María Mariel, que es la nena, mi hija o la novia de mi hijo. Esto es de terror y responsabilizo a la justicia. Hace casi dos años que estamos padeciendo esto. El doctor Mohuesca, que me está, inclusive, permítase me el término, bardeando con que no traje papeles. Tengo muchos papeles, Patricio. No está en mi ánimo mortificarte más de lo que ya como padre estoy segura que estás. Soy mamá, Patricio. No quiero llorar un muerto en mi familia. Yo quiero el control de la justicia en el tratamiento de Matías. Antes se aparecía de madrugada. Ahora fue entre 10 y 11 de la mañana. Perdón, Marilín. Marilín sostiene, doctor Mohuesca, abogado y padre. Usted ha asumido la defensa legal de su hijo. Así es. Pero básicamente es padre. Debe ser difícil, por ahí, bueno, a veces disociar las cosas, ¿no? Marilín sostiene, bueno, primero, que su hijo intentó matar. Que la intención era matar. Y que si sale libre, porque en algún momento va a salir, va a pasar lo mismo. Le respondo. La intención de Marilín es venganza. Marilín no tiene intención. ¿Por qué venganza, doctor? Venganza. Hay un episodio anterior a este de mayo del 2012, que mi hijo fue denunciado por amenaza de muerte por Marilín. Desde hace dos años y medio, el hecho se repitió ahora. No quiero decir, uh, miren, consideren que pasó mucho tiempo. No, no quiero decir eso. Quiero decir que mi hijo, en los dos años y medio del comienzo del conflicto, se cruzó docenas de cientos de veces con Diego Piñeño y jamás le tocó una uña. Y jamás rompió una planta del jardín de la familia Piñeño. O sea, ¿no es violento, digamos, su hijo? No, no. Habitualmente violento y normalmente violento, no. Le estoy diciendo lo que acabo de expresar. La Junta Médica dijo que el hecho ocurrido, y acá está, no hay mucha, es una sola, dijo que esto tuvo un estímulo externo y que fue una actitud de ira o cólera de parte de mi hijo. Por un estímulo externo. El estímulo externo fue el dolor que mi hijo siente ante el trato. Y no quiero decir la familia Piñeño, voy a decir Marilín y Diego Miguel. Bueno, casi la familia Piñeño, digamos. No, porque Miguel Piñeño para... no, no. El trato a quien es su sangre, que hoy tiene cuatro años. Y que ha sido permanentemente ignorado y que no tengo ninguna duda que es una gran piedra en el camino de Marilín Antunes para lo que ella hace por su familia. Ojo, la reconozco como una gran luchadora de su familia, una gran guardadora de su marido y sus hijos, pero guarda. O sea, el ánimo y la ansia de tener una familia plenamente feliz no se puede ver obstaculizada por una piedra del camino que representa un niño. Y le voy a terminar algo y déjeme cerrar. Nos encontramos en el juzgado antes de prestar hecha declaración testimonial y hablamos un ratito, ¿sí? Hablamos bien. Marilín, ¿sabe qué me dijo y me dejó muy preocupado? ¿Qué le dijo? No voy a parar hasta verlo a fulanito por el nieto primero en la lista para ser adoptado. Y eso es muy grave, Marilín. Y quiero que si lo reconozcas, ¿por qué lo dijiste? Porque eso es muy grave. Porque está un adicto crónico... Ah, bueno, reconoce que dijiste eso, José. Pero yo nunca niego mis palabras. Ah, la verdad... Nunca niego mis palabras. La verdad... Es más, por la seguridad de ese niño... Pensé que lo ibas a negar. Me parece que está llevando un terreno personal. Mejor que lo adopte. Por eso yo no quería este tipo de debate. Vamos a hacer una cosa, está bien. No, no, no. Porque mi víctima me convierto en victimaria. Yo lo que sí les pido a los dos... No, yo no trato... No, no te quiero ofender de ninguna manera. No, lo que decís es muy cruel. Bueno, vamos a poner un poquito de paños fríos, por favor, permítanme. Sí, pero ¿me permite algo? Sí, igual seguimos después charlando. Sí, sí, sabe que ha intervenido el Estado porque la mamá de mi nieto denunció a Matías Mohuesca por terribles golpes, que tuvo protección esta chica con un vigía, un custodio, no sé cómo expresarme, para que no sea más lastimada. ¿Sabe que el papá de esta chica, la mamá de mi nietito, fue lastimado por Matías Mohuesca? Patricio, yo no quiero llevar al terreno personal. Acá, Gustavo, hay un serio problema de adicción, hay un chico que necesita ayuda, para mí es vergonzoso estar acá, y si estoy acá es porque quiero que la justicia intervenga. Está bien, no lo dudo. Vamos a un pequeño corte, por favor, y enseguida volvemos con ustedes dos. Gracias. Gracias.